A Cris yo lo definiría como un empresario gastronómico, eso es lo que es. Yo me decía, no puedes, no puedes, no puedes figurar por sobre la figura de Cris, así tal cual, o sea, al fin y al cabo el restaurante es de él, no es mío. Él es Mauricio Jofré, a lo mejor ustedes no lo conocen, pero les cuento que conoce como la palma de su mano al personaje del momento. Hablamos de Cris Carpentier. Cris es una fusión de muchas cosas, yo creo que son cocinas, pero que mayoritariamente siempre están llevadas por una persona atrás que es la cabeza y el pensante y el creativo que está constantemente. Ellos, por la calidad de chefs que tienen, más que chefs son propietarios y al mismo tiempo al ser propietarios, siempre también tienen muchas otras actividades que hacer y no siempre, prácticamente nunca están metidos en la cocina. Lo cierto es que el joven de 33 años ha trabajado en los restaurantes más elegantes de Italia, Brasil, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Por eso, en nuestro país no le costó mucho llegar a ser el chef ejecutivo de Carlos von Biolenbrock, Pancho Toro y Cris Carpentier. Cada chef, cada uno de estos chefs tiene un estilo distinto, una forma de driving o de manejo de las cocinas de forma distinta. Hay algunos que son más presenciales, hay algunos que no están tanto, hay algunos que se preocupan más de la televisión, de la producción, hay otros que sí les gusta estar en la cocina, están constantemente preocupándose de las cosas. Pero su aventura laboral en Chile no ha sido color de rosa y es que el cocinero profesional confesó que luego de trabajar casi dos años con Christopher Carpentier en su restaurante, el barrio donde era simplemente su mano derecha, fue despedido sin ninguna razón. Simplemente que no podía figurar en esa plataforma como chef del restaurante, simplemente eso, me decían de mutuo propio, me decían no puedes, no puedes, no puedes figurar por sobre la figura de Cris. Así tal cosa, al fin y al cabo el restaurante es de él, no es mío. Aquí precisamente hubo un evento y yo en mi función de chef salí a hablar con el público porque me pidieron que saliera a hablar, no por una iniciativa propia. Y yo creo que a raíz de eso al otro día pasó lo que pasó. Pero ¿cómo estamos conociendo entonces el lado más desconocido del chef más guapo de la televisión? A Cris yo lo definiría como un empresario gastronómico, eso es lo que es. A la hora de que tengamos que hablar de talento culinario, yo creo que sí puede que lo tenga, pero el talento culinario es una cosa que hay que estar cultivando constantemente. La técnica se pierde, se pierde también el estar actualizado. Entonces, a modo, a mí modo de ver las cosas, Cris es un muy buen empresario gastronómico. ¿Hubo celos por el arrastre que ganaba Mauricio Jofré en el mundo gastronómico? Yo siempre hice lo posible para poder destacar y como a mí me pusieron como chef del restaurante, como chef del barrio. Pero a la hora que me nombraban como chef o cuando yo me podían alabar mi trabajo como el chef del restaurante, a mí me hacían un freno. Y es que el joven titulado como Master Tef confesó el fuerte trabajo como manager gastronómico en el local de Cris Carpenter. Sin embargo, dejó entrever que las horas en la cocina no eran compensadas con el sueldo que ganaba. Yo creo que lo que le ha pasado a muchos chilenos es que cuando tú pides un aumento de sueldo te dicen que hay un presupuesto y si no se puede exceder ese presupuesto, olvídate del aumento de sueldo. Sí, te puedo decir que la pega de un chef ejecutivo o de un manager gastronómico implica estar todo el día metido en un restaurante. Como vemos, Mauricio Jofré confesó el lado desconocido del mediático Christopher Carpentier. Ahora es importante destacar que Mauricio Jofré no es un aparecido, no es una persona que recién está comenzando en esto. Él trabajó con Carlos con Mühlenbrock, también trabajó con Pancho Toro en su restaurante y ahora último con Carpentier. Andrés Cañulev, tú manejas algunos datos porque es bien particular lo que él dice, el divismo prácticamente del chef de Canal 13. Sí, mira, lo primero que hay que poner aquí, yo creo poner en claro, es que es bien sospechosa la acusación en este momento. Independiente de si sea verdad o no, es la verdad finalmente de Mauricio. Yo creo que él está hablando en el momento en que los chefs están en la polémica viva. Y Christopher Carpentier en particular, siendo jurado de Masterchef, además ha tenido una presencia mediática importante. Por lo tanto, esta acusación en este momento en particular, yo creo que a él le puede sacar mucho provecho. Y por lo tanto, tan también para sospechar. ¿Será tan real la acusación? ¿Será tan así como él lo piensa? ¿Él tendrá tergiversada su realidad? Yo creo que por ahí puede haber algo. Ítalo, tú estabas viendo muy atento a la nota. Sí, yo pregunto, ¿cuánto duró con Toro y con Van Mielenbroek? Por ejemplo, con Carpentier duró dos años. Sí. ¿Ya? Con Carlos Van Mielenbroek estuvo desde 2001, tuvo como tres o cuatro años trabajando. Claro, estuvo trabajando con él. Y se va porque él decide ir a estudiar al extranjero y a ir a perfeccionarse. Para lograr ese masterchef. Y luego con Pancho Toro también estuvo un par de años. Sino que lo que él reclama en particular, Ítalo, y aquí va la discusión. No, yo le preguntaba porque a lo mejor él es conflictivo. O sea, porque una cosa es tener currículum y otra cosa es hacerlo notar cada vez que el restaurante tenga un acto más o menos público. Y obviamente que ahí le puede molestar al dueño del restaurante que obviamente quiere ser la estrella en su restaurante. Perdón, es la estrella del restaurante. Claro, sí, por eso. Porque además hay personas que les cuesta mucho aceptar que en el mismo trabajo tuyo exista una persona que es más que tú. O que puede ser más por un currículum. Entonces a lo mejor a él se le pasaba la mano también en eso. O sea, porque él está diciendo ahí que habló en un momento que le pidieron y que después de eso lo echaron. Entonces no sé lo que él dijo cuando habló, digamos, porque... Pero el restaurante tiene el nombre del chef. Claro, sí. No tiene el nombre de él. Entonces lo importante es saber también qué piensa Crisca. Sí, no, es que él dice que no encuentra razones para que lo echaran. Yo creo que tenía hartas razones para que lo echaran. Hagamos lo siguiente, Ítalo, porque hoy conversamos con Christopher para preguntarle finalmente por qué había echado a el señor Mauricio Jofré, que entiendo que nos está viendo porque además ya me está escribiendo. Vamos a ver qué contesta Mauricio después de las declaraciones de Christopher Carpentier. Si yo quisiera poder hablar me lo haría todo yo. Y no es el caso. Ojalá haya más y mejores. ¿Te sentiste amenazado por él? Pero ¿cómo me sentiría amenazado si yo soy el dueño? O sea, no, no, no. Yo fui la persona que le brindé el trabajo. A ver, yo le deseo lo mejor y que le vaya increíble y que ojalá, no sé en qué está trabajando, no sé si está trabajando, no. No me puedo sentir amenazado. Porque imagínate, me sentiría amenazado por Enio, por Jan, por todo, por Carlos von Milen, por Porciro, por todos los que conformamos hoy día y por mucho más que conformamos la gastronomía chilena. Creo que si él lo piensa así, nuevamente estoy en desacuerdo. Creo que todos tenemos que remar para que la gastronomía funcione y avance. Porque no creo que sean amenazas. Creo que es todo lo contrario, es un aporte a la gastronomía. Yo creo que es una persona talentosa y buena. Por lo tanto, creo que desde su galería, desde el restaurante que él vuelva a manejar, desde si abre un lugar propio de él, le debería ir fantástico. De partida yo no lo despedí. Yo trabajo en conjunto, además, entre todas las cosas que tengo, más de 150 personas en general, de las cuales no tengo relación directa con todos. Tengo entendido que él se juntó con el gerente del lugar, de uno de los tornes que yo tengo, y llegaron a un acuerdo de salida. Y se le pagaron todo lo que corresponde, la organización y todo el tema, y llegaron a un acuerdo entre ellos. Yo no siquiera estuve en mi parte. De hecho, todavía estoy esperando que me llame, bueno, de los para agradecerme, no sé. Trabajó conmigo en Punta del Este, lo llevé después de trabajar a Buenos Aires, después trabajó en el restaurante conmigo en Santiago. Creo que fue un buen elemento, una buena relación. Cada día me sorprendo más de la gente. Él sobresalía más que yo. ¿En qué, perdón? ¿En el restaurante, en alguna parte? Puede ser su visión, no sé. Yo no creo que... Yo trabajo en equipo en la cocina. Creo que nadie sobresale. Creo que el trabajo en la cocina es fruto de toda la gente que trabaja. El copero, el que hace aseo, el que cocina los pescados, el que recibe las verduras. Es un trabajo en cadena. No creo que haya... Hay gente que son los líderes dentro de un restaurante, que son los líderes de una institución. No creo que haya que sobresalga más o menos. Entonces, si esa es su opinión, yo creo que se la respeto. Pero definitivamente yo soy un convencido de que Superman ya no existe. Creo que el trabajo en equipo es lo que hace que a uno le vaya bien. El 21 de noviembre del año 2013 es cuando despiden finalmente a Mauricio. Claudia, tú tienes datos con respecto a... ¿Del 2013? No, del 2014, perdón. Del 2014. El año pasado. El año pasado, el 21 de noviembre. Ahí es donde despiden a Mauricio Jofrín. Justamente porque él habría figurado mucho más y lo habría felicitado a él y no a Cristo. Según la versión de él. Según la versión de Mauricio. A mí lo que yo pude reportear es que él justamente era un buen trabajador, por supuesto, pero que en el restaurante no estaban de acuerdo o ya no le había dejado de gustar como él estaba trabajando. No por algo en especial, simplemente porque se le dieron muchas oportunidades y todo y él como que en algún minuto se estancó y no siguió creciendo a nivel del restaurante de Christopher. También sé que se preocuparon mucho porque tengo entendido que la parte humana es muy importante dentro de esa empresa y se le avisó con 60 días de anticipación. Y se preocuparon mucho porque son personas y saben que dejar a un trabajador de un día para otro sin pega no corresponde. No es el estilo de la empresa y por lo tanto se preocuparon y fue avisado y fue cancelado todo lo que tenía que ser cancelado. Entonces igual llama mucho la atención que este caballero hoy en día esté hablando de esta manera. Además, Christopher Carpenter también lo dice ahí. Uy, me pegaste que se me traba Carpentier. Carpentier, Carpentier, Carpentier. Voy a ensayar hoy día en la noche. Dice que él tiene más de 150 trabajadores y que no fue él precisamente quien le comunicó al señor Joffre que sería despedido, sino que hay un gerente general que se encarga de esto. Y también se entiende y no tiene nada de malo porque Christopher Carpentier tiene varios restaurantes, es un empresario gastronómico y no tiene nada de malo de ser. Por supuesto que tiene que tener a otras personas en su cocina. Yo he ido al restaurante de Carpentier y él generalmente se anda pasando por las mesas preguntando si le gustó uno el plato o no. Y se entiende si él ya hizo, en el fondo, por supuesto que sigue cocinando, pero ya hizo la pega de estar todo el día en la cocina. Kika, Mauricio Joffre me está escribiendo. Él me dice que aquí lo que a él más le molesta de alguna forma es que Christopher no ha dado la cara, no le ha dado ninguna explicación a él. O sea, lo ha hecho otra persona que no es precisamente quien lo contrató. Yo siento que no conozco a Carpentier personalmente, no sé cómo es, pero me da un poco el ataque que esté en un minuto de fama y polémica. Hay muy bien él y está todo el mundo tirándose en mala y diciendo cosas malas por colgarse de la fama en el fondo y por polemizarlo. Creo que, no sé, ya me está dando cuenta. Así es la fama de la tele. ¿Y usted está de acuerdo con lo que planteaba Carpentier de que todos son iguales, que es una cadena? No, no. Dame 30 segundos, me lo contestas todo.